Estuve viendo un programa de televisión acerca de Luis Palau y en realidad me dio un poco de tristeza porque sabemos que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas y veía artistas mundanos que no son de Dios y combinando las cosas de Dios con las cosas del mundo y escuchaba un predicador y hoy día escuchaba la palabra de Dios y estamos en estos tiempos donde la iglesia de Dios tiene que defender la sana doctrina de Dios que donde la iglesia de Dios no necesitamos artistas mundanos tenemos algo que el Señor nos dio en el día del Pentecostés el Espíritu Santo de Dios cuando la unción está, la unción va a atraer a la gente no las músicas mundanas o impías como le decimos allá y es por eso que yo animo a la iglesia a que cada día cuide su corazón la Biblia dice que el mundo y sus deseos, todas las cosas pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios y el que es amigo de Dios entonces no ama las cosas del mundo amemos la luz, no combinemos la luz con las tinieblas la iglesia tiene que caminar hacia adelante en santidad ¿cuánto dicen amén? ¿qué les parece si nos ponemos en pie y vamos a darle gracias al Señor? y verdaderamente nosotros muchas veces le fallamos al Señor y cuando David empezó a decir estas palabras de arrepentimiento él no dijo Señor no me quites el reino, no me hagas pasar vergüenza David dijo Señor no quites de mí tu santo espíritu eso es lo que tiene que tener la iglesia no hacer cosas humanas sino decir Señor si tu espíritu está conmigo todo va a marchar bien y yo creo que el espíritu de Dios está en este lugar levanta tus manos hacia el cielo por favor cierra tus ojos porque si le fallaste a Dios y has lastimado el corazón de Dios él te espera con sus brazos de amor y de misericordia para tu vida él es aquel que te limpia él es aquel que te sana crea en mí Señor un corazón limpio y puro que ame tu santidad Dios mío por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará dice tu palabra pero cuando hay una iglesia Señor que guarda la santidad que guarda Señor tu palabra cuando hay una iglesia que ama Señor tu espíritu es una iglesia que va a avanzar y no va a retroceder aquí está tu presencia Jesús cierra tus ojos, levanta tus manos y díselo he pecado contra ti he pecado contra ti te fallé lastimé tu corazón tienes que ser sincero con él he pecado contra ti he pecado contra ti he pecado contra ti te fallé lastimé tu corazón levanta tus manos y díselo crea en mí crea en mí un corazón limpio que te ame mi Señor crea en mí un corazón limpio que te ame mi Señor no quites de mí no quites de mí no quites de mí tu santo espíritu porque sin que no puedo vivir adoraré adoraré no quites de mí no quites de mí tu santo espíritu porque sin que no puedo vivir porque sin él no puedo vivir adoraré adoraré al Padre sin tu espíritu Señor no puedo vivir sin tu presencia Señor no quites de mí no quites de mí no quites de mí no quites de mí crea en mí un corazón limpio y puro díselo que te ame cada día Dios muchas veces la gente te ama más los deleites antes que su presencia pero los que hemos venido a este lugar estamos amando su gloria hemos venido para darle su alabanza darle la adoración a él levanta tus manos hacia el cielo porque aquí está su gloria aquí está su presencia la gloria de Dios ha descendido desde que ha empezado este servicio tan hermoso para el Señor que si has venido sin fuerzas hoy él te va a fortalecer adoraré ayúdame Señor se me agotaron las fuerzas enciéndeme tus manos abrázame quiero llorar como un niño quiero llorar en tus brazos y decirte que sin ti no puedo vivir díselo fuerte quiero llorar como un niño quiero llorar en tus brazos y decirte que sin ti no puedo vivir que sin ti no puedo vivir que sin ti no puedo vivir adoraré y decirte y decirte que sin ti no puedo vivir que sin ti no puedo vivir adoraré y díselo y decirte que sin ti no puedo vivir cuando tú amas cuando tú amas cuando tú eres un amador cuando tú te deleitas en su gloria ahí viene el derramamiento del espíritu de Dios sobre tu vida dile Señor aquí está mi vida aquí está mi corazón estoy rendido ante tu presencia díselo el signo de que todos te adoren de que todos te alaben delante de él toda rodilla tiene que doblarse adoraré al Padre díselo una vez más conmigo díselo ayúdame Señor se me agotaron las fuerzas extiendeme en tus manos abrázame sabes que yo siento algo iglesia mientras que voy adorando yo voy a pedir a esos adoradores a esos verdaderos creyentes aquí adelante hay un lugar muy hermoso venga aquí adelante a mí me gusta adorar con la iglesia yo voy a pedir a los hombres y mujeres de Dios esos adoradores venga por aquí adelante vamos juntos a adorar a Dios a levantar nuestras manos al Padre a derramar nuestro corazón porque yo he venido a adorar a Dios yo no he venido a otra cosa yo no he venido solo a cantar yo he venido a adorar a Dios juntamente con este pueblo tan hermoso vamos a adorarle al Padre vamos a derramar nuestro corazón delante de Él y vamos a decirle cuánto le amamos Él quiere ministrar tu vida Él quiere ministrar tu corazón si tú has venido cansado acustiado sin fuerza Él quiere darte esa fortaleza adorarle 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 oh tienes que amar su gloria ven a adorarle a este lugar ven a darle la gloria al Padre en este último día que estamos aquí en este lugar hermoso de Santiago yo quiero adorarle con toda la iglesia hay personas aquí en este lugar que han venido con muchas circunstancias muchos que están pasando problemas circunstancias pruebas pero hoy te dice el Padre yo no te voy a dejar que cuando muchas veces has sufrido hay estado mi mano de amor para ayudarte que cuando ves muchas veces has resbalado yo te he extendido mis manos de amor mis brazos de amor para consolarte para ayudarte tú que recién te has reconciliado con Dios hoy yo te digo esfuérzate no te desanimes porque los caminos de Dios son hermosos pero a la vez son para los valientes porque en el camino muchas veces vamos a encontrar barreras circunstancias pero Jesucristo dijo confiar que yo he vencido al mundo ten confianza que yo he vencido a los problemas ten ánimo que yo he vencido a tus circunstancias que antes que pases por los problemas yo ya te di la victoria que antes que tú sepas que problema te va a pasar yo ya lo sé todo dice Dios pero con el problema y la prueba también te voy a dar la salida dice el Padre lo que estás pasando lo que vas a pasar no es para muerte no es para destrucción es para que la gloria de Jehová se manifieste en tu vida lo que tú estás pasando no es para muerte no es para destrucción es para que la gloria del Padre se manifieste y cuando muchos te vean digan bendito sea Dios porque este hombre esta mujer pasó pasó por el fuego pasó por las aguas pero el Señor lo ha sustentado el Señor le ha dado alimento el Señor le ha dado fortaleza porque fuiste un hombre fuiste una mujer que amaste su gloria que te refugiaste en los brazos de Papá Dios cuando te faltaban las fuerzas ahí te refugiabas ahí te refugiaste ahora ayúdame Señor se me agotaron las fuerzas extiendeme tus manos abrázame 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 ayúdame Señor déteme agotar las fuerzas extiendeme tus manos abrázame tus manos levantadas dígan Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos, y decirte, que sin ti no puedo vivir. Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos, y decirte, que sin ti no puedo vivir. Y decirte, que sin ti no puedo vivir. Él te dice yo soy tu padre, yo soy tu padre, porque la palabra dice, que aunque tu padre y tu madre te dejaré, con todo te recogeré, lo que Dios está diciendo en su palabra es eso. Aunque tu padre o tu madre te deje o no haya recibido el amor, yo tengo ese amor para ti, yo voy a sustentarte en mis manos. Si tú has creído que él es tu padre, ahí levanta tus manos, y dile al padre estas palabras. Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos, y decirte, que sin ti no puedo vivir. Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos, y decirte, que sin ti, que sin ti no puedo vivir. Quiero llorar como un niño, quiero llorar, y decirte, que sin ti, que sin ti no puedo vivir. Y decirte, que sin ti no puedo vivir. Te adoramos Señor, tu gloria desciende en este lugar Padre, sanando los corazones heridos Señor, yo levanto mis manos y mi voz diciendo, tu vas a levantar a Chile como un país de adoración, oh Padre, como un país Señor, que se han restaurado los tabernáculos de adoración, que hay un pueblo adorador, aquí está tu pueblo Padre, levantando su voz y diciendo, oh, no diciendo que Chile es para Cristo, sino diciendo que Chile es de Jesucristo, oh, te damos la gracia Dios mío, porque mientras que el mundo celebra el día de los muertos, los vivos se están adorando en este lugar, están dándote la gloria Padre, mientras que los del mundo visitan los cementerios, los hijos de Dios, están anunciando el Evangelio que resucita a los muertos, oh, el Evangelio que da vida, mientras que el mundo celebra Halloween, celebra el día de las brujas, nosotros Señor, todos los días celebramos el día del Pentecostés, el día Señor de tu gloria, recordamos, recordamos que hay un Dios que vive, hay un Dios que sana, un Evangelio vivo, no un Evangelio muerto, oh, decretamos que todos los espíritus inmundos que atacan a las naciones, lo quebramos en el nombre de Jesús, y nos levantamos como guerreros, y le decimos, no, no, a las inmundicias del diablo, si a la santidad, si a la gloria de Dios, si a la pureza, si, si a la gloria de Dios, Dios, oh, yo siento una presencia muy fuerte en este lugar, el día de anoche, mientras dormía, tuve una batalla muy fuerte contra los demonios, vino un ataque fuerte en mis sueños, pero ahí empecé a guerrear, y el Señor me dijo, brujería y hechicería, y ahí en la cama empecé a guerrear, le dije, Señor, en el nombre de Jesús, yo ato todo brujería y hechicería, porque yo declaro, Señor, que así el mismo infierno se levante contra mí, yo voy a proclamar que hay un Cristo que sana, yo voy a proclamar la verdadera adoración, que hay un pueblo que se tiene que levantar en adoración, así los demonios no quieran que yo hable de la verdadera adoración, oh, déjame decirte, que Dios no necesita músicos, Dios no necesita tantos, aleluya, artistas, Dios quiere adoradores que vivan en santidad, que tengan un corazón limpio y puro, que cuando hablen y canten de un Dios santo, la gente vive en santidad, porque su palabra dice que sin santidad nadie verá al Padre. Cuando tú hablas la verdad, Satanás no va a querer que tú hables la verdad, el diablo no va a querer que tú hables la verdad, el diablo se molesta cuando tú hablas la verdad, pero un hijo de Dios tiene que pararse firme, porque dice la palabra de Dios, que Él es nuestro guerrero, que aunque el diablo se levante, nuestro guerrero va delante de nosotros, oh, el guerrero está caminando delante de ti, sigue proclamando el Evangelio, iglesia, no te rinda, sigue proclamando el Evangelio. Por eso cuéntale todas tus circunstancias, tus problemas, cuando pasas momentos difíciles, cuéntale tus problemas, porque solo de Él viene tu fuerza, yo no sé cómo tú has venido, pero dile lo que sientes en tu corazón. Quiero contarte lo que yo siento, quiero contarte lo que yo tengo lo que yo siento quiero contarte lo que yo tengo porque de ti porque de ti viene mi fuerza porque de ti viene el consuelo porque de ti viene el consuelo tu socorro no viene del hombre tu socorro viene de Dios tu ayuda no viene de lo terrenal yo no sé lo que tú puedas sentir esta noche yo no sé lo que tú has pasado pero Él conoce tu corazón cuando tú lloras, Él llora contigo cuando tú te sientes solo y te dice no, yo no te he dejado cuando muchas veces has llorado en tu soledad Él haya estado contigo aunque muchas veces has creído que estaba solo aunque muchas veces has creído que Él te había abandonado pero no era así si no es que Él te lleva cargado en sus brazos cuando tú ríes, Él ríe contigo pero Él te levanta, Él está contigo para levantarte cuéntale lo que tú sientes cuéntale tu tristeza, tu angustia cuéntale tus problemas cuéntale tus problemas cuéntame lo que yo siento quiero contarte lo que yo siento porque de ti porque de ti viene mi fuerza porque de ti viene mi fuerza porque de ti viene mi fuerza viene el consuelo hay personas en este lugar que están declarando lo que sienten en su corazón a Dios Él es tu amigo fiel Él es el mejor de los amigos todos te pueden defraudar pero Él nunca te va a defraudar todos te pueden decepcionar pero Él nunca te va a decepcionar Él dijo yo me voy pero mandaré al Consolador para que esté con vosotros hasta el fin del mundo aquí está el Espíritu Santo aquí está su Espíritu Él se está moviendo como decía el siervo de Dios que predicaba cuánto tiempo que ya no quebrantas tu corazón sólo el pecado sólo el pecado te separa de Dios como dije no hay derramamiento si primeramente no hay quebrantamiento cuando tú quebrantas tu alma ahí el Espíritu Santo empieza a hacer cosas maravillosas adorale 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 al Espíritu adorale al Espíritu Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélate. Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélate. Y ese enemigo se levantaron contra mí, y dice, para él no hay salvación. Y ese enemigo se levantaron contra mí, y dice, para él no hay salvación. Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame, consuélame. Yo quiero escucharte que le cantes, y dice, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Oh, deja que el Espíritu se mueva, aquí está moviéndose el Espíritu Santo de Dios. Él es tu fiel amigo, deja que Él se mueva. Él es tu fiel amigo, Él te consuele los momentos difíciles. ¿Cuántas veces te has sentido retroceder, pero Él te ha dicho, no, no lo hagas? Hay mucho porque pelear vale la pena, vale la pena, vale la pena, pelear, vale la pena luchar. Porque hay una corona de oro ahí en los cielos para nosotros. Que cuando oigamos esa voz que diga, pasa al gozo de tu Señor. Un día estaremos en los cielos, delante de ese trono. Y le rendiremos cuentas a Dios, que cuentas le darás, si no te llenas de su gloria, si no evangelizas. Y si fuiste un siervo fiel, que amaba a Dios, que tenías un corazón de un adorador, que buscaba su gloria, el Señor te dirá, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Está el Espíritu Santo, cántale conmigo, Elisa. Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, concélame. Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, cántale conmigo. Y dice, para Él no hay salvación, pero dile al Espíritu Santo, díselo fuerte. Espíritu Santo, ayúdame, te pido, adórale. Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, si tú has creído que el Espíritu Santo es tu amigo fiel, levanta tus manos hacia el cielo. Espíritu Santo, ayúdame, oh, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno. Ahí, toma de la mano del Padre, toma de la mano del Padre Él. No importa cuántas millas tengamos que caminar No importa cuánta distancia tengamos que caminar Pero siempre lo haremos tomado de la mano de Jesucristo Es por eso que vamos a decirle Señor toma mi mano Yo quiero caminar contigo ¿Cuánto dicen amén? Levanta tus manos y Toma mi mano Caminar contigo quiero Ayúdame Toma mi mano Caminar contigo quiero Ayúdame Aunque mi alma Sienta desfalleceré Te aclamaré 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 Ayúdame Ayúdame Te aclamaré Te aclamaré Te aclamaré Te aclamaré Te aclamaré Te aclamaré Aleluya Aleluya Te aclamaré 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 Mi primer amor Mi primer amor Eres de aquí Adórale Eres de aquí Siente su presencia Siente su gloria Mi primer amor Para mí está fuerte Te aclamaré Te aclamaré Te aclamaré Te aclamaré Hasta encontrarte Te aclamaré Te aclamaré Y te aclamaré Y te aclamaré Te aclamaré Te aclamaré Hasta encontrarme Adela de su presencia Joven señorita Dale todo tu corazón a Dios Y verás la gloria de Dios en tu vida Primeramente busque el reino de Dios Y todas las cosas se serán añadidas Oh gloria a Dios Reconozco que yo Oh gloria a Dios Ya no soy el mismo Reconozco que yo Ya no soy el mismo Una vez más Y se lo cuernes Te he dejado atrás Oh gloria Mi primer amor Te he dejado atrás Mi primer amor Oh gloria a ti Señor Te buscaré Oh gloria a ti Señor Hasta encontrarme Oh renueva tu pato Él está aquí Te buscaré Oh gloria a ti Señor Te encontrarme Y te buscaré Él te está paseando Siente su abrazo Siente su abrazo Hasta encontrarme Hasta encontrarme Siente su abrazo Él está aquí Te buscaré Hasta encontrarme Oh gloria a ti Señor Aquí en este lugar El Espíritu de Dios Me dice que hay muchas mujeres Que aún no han recibido cariño Aún desde muy niñas Pero el Espíritu de Dios Te dice en esta noche Yo voy a sanar Todas las heridas De tu corazón Recibe de mi amor Recibe de mi abrazo Aún han sido golpeadas Por sus esposos Pero Él está aquí Para consolarte Él está aquí Para llenar Tu cántaro Tu corazón Oh recíbelo Él te está paseando En esta noche Siente su gloria Siente su presencia Es como un viento recio Que invade tu ser Tu alma Llena tu cántaro Llena tu corazón Él está aquí Adórale Él está aquí Él está aquí Él está aquí La gloria de Dios Está en este lugar Su presencia De carne Un corazón rompiendo todo yugo, que está quebrando toda maldición, que está quebrando todo pecado, porque hay libertad al Espíritu Santo, hay libertad al Espíritu Santo. La gloria es para ti, bendito Dios, Dios te alegre, has de encontrarte, has de encontrarte, y te buscaré, has de encontrarte, y te buscaré, has de encontrarte. El Espíritu Santo está aquí, oh gloria, oh gloria, el Espíritu Santo está aquí, tú que lloras, tú que sufres, en tu tristeza has estado ahí, no has estado sola, yo te he levantado, dice Dios, yo te he levantado, dice Dios, nunca te he dejado sola, aunque me siento perdido, oh gloria a ti, me siento perdido, oh gloria a ti, aunque me siento perdido, hay muchas mujeres que han sido maltratadas por sus esposos, y aún han entrado a su aposento, y ahí se han arrodeado y clamado a Dios, pero Dios te dice en esta noche, yo te voy a responder, tú que clamas por tu familia, yo te voy a responder, todo está en mis manos, Dios, no es en tu tiempo, no es en tu tiempo, si no es en mi tiempo, dice Dios, no es en tu tiempo, dice mi palabra, que todo tiene su tiempo, solamente buscan y verás la gloria de Dios, Oh, Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, estás en este lugar, Oh, Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, que se iría a adorando, oh Ramacayorías, Oh, que me falte el esfuerzo, oh Ramacayorías, Él está aquí, adórale, Él está aquí, adórale, Él está aquí, libertando, Él está aquí, libertando, para Él es la gloria, para Él es la alabanza, Oh, Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, de paz, Espíritu Santo, Sopla viento de joven, Espíritu Santo, Sopla ríos de agua viva, Espíritu Santo, Rompiendo todo yugo, Rompiendo toda cadena de pecado, Rompiendo toda maldición generacional, Porque hay libertad en tu nombre, amado Dios Porque donde está la esperanza de Dios Allí hay libertad, allí hay sanidad Allí hay milagros, prodigios Oh gloria, toda la alabanza, toda la gloria y la honra para Él Solamente para Él Tú que te encuentras sediento de su presencia Bebe de ese vino fresco, bebe de sus ríos de agua viva Empriégate de su presencia Él está aquí, Él está aquí, siente su gloria Siente su presencia, como ríos de agua viva Quimpa de tu ser Oh tu corazón se derrama delante de Dios Oh gloria a Jesús Gracias a Dios ahí con tus manos levantadas Dile gracias a Dios, dile gracias a Dios Dile gracias papá Dios Porque aquí se está moviendo su gloria Oh gloria Y los vivos adoran Los que están con su espíritu adoran al Padre Porque ya en los cielos dice la palabra Que le adoran de día y de noche Y le adoran diciendo Santo, 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 Santo A su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, Aleluya A su nombre Gloria a Dios Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús de Nazaret yo te doy la gracia, gracias por este pueblo adorador.